Guille! Ay Guille, hola, perdón, perdón. Perdón, perdóname, te juro. Se me hizo retarde, tuve unos gilomos en el trabajo. Me echaron, pero después no me podían echar, porque yo estaba embarazada, entonces trataba de dar una noticia. Pablo me trató de dar su apoyo, pero tampoco lo dejaban a él, y él me retrató de ayudar, pero te juro que no. Está bien, no te preocupes, tranquila, tranquila. Ok, perdón. ¿Pero qué pasó? De nuevo Pablo, Pablo, Pablo. ¿Pablo qué? Pablo trabaja conmigo y me trató de hacer la gamba, con una cosa de laburo. ¿Vos qué querés que haga? ¿Querés que yo pida otro turno? ¿Querés que hable con la secretaria? ¿Querés subir ahora diez minutos y ya nos sacamos el tema de encima? No, no, no. Y no digas la de Pablo, 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 porque te escuché. Es como le das un tono que nada que ver. Me hablas de una persona que vino... Lo único que tengo yo hoy en común con Pablo es este hijo que estoy esperando, nada más. Bueno, está bien. ¿Qué hago, subo? No, yo, en realidad yo no necesitaba revisarte a vos. Faltan un par de semanas todavía. Le había llamado porque... no sé quién quería verte. ¿Ah, no era para un estudio? ¿Pero qué? Yo pensé que había sido clara con vos cuando te dije. Te lo dije bien. Te dije que me parece cualquier cosa. Que yo salir con vos a ser el médico que me inseminó. No tiene mucho que ver. Pero es mi trabajo. ¿Cuál es el problema? Yo trabajo de eso. ¿Nunca conociste gente en el trabajo? Sí, conozco. Yo soy del clima. ¿No vas a comparar dar el clima con estar ahí? Bueno, yo insemino. No sé. Es lo que elegí. Es lo que estudié. Bueno, es distinto. Es distinto. Bueno, dale. Vamos a comer algo. Sos mi última paciente. Una cosa informal. Vamos desde acá. Yo no tengo más nada que hacer. Decime que sí. Dale. Mi amiga inaugura su restaurante hoy. Bueno, pero otro día salimos. Ah, no, no, no. Te lo decía como invitándote. Por si querés venir conmigo. Vamos. Hola. ¿Está listo? Vamos. Tranquilo. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Campeón. Chiquita, mía. Ay, qué nerviosa. Ay, qué nerviosa. ¿Cómo estás? Sí, claro. ¿Cómo no? Sí. Pero está todo tan lindo. Sí. Gracias por hablar, ¿eh? Gracias por hablar que me está mirando. Por eso no te puedo ver. Sí. Porque a mí me crispa. Pero a vos. A vos. No, quedate tranquilo. Él está bien. Vos estás bien. Vos estás bien. Todos estamos bien. Sí, gracias. ¿Estás nervioso? Sí, sí. ¿Se nota mucho? Sí. ¿Por qué estás nervioso? ¿Por andar? ¿Por el restaurante? ¿Por qué? Por todo, por todo. ¿Viste que vos tenés miedo de arruinarla? ¿Por cumplir tus sueños? Bueno, yo tengo miedo que Dios se encapriche y la cague. ¿Por qué se va a encaprichar? Que sos boludo que sos. No, no seas boludo. Ay, mirá. 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 Ahí está. Mirá. Llegaron todos. Qué bueno. ¡La Virva! ¡La Virva! ¡Lindo, eh! ¡Linda! ¡Muy! ¡Felicitaciones! ¡Muy! ¡Felicitaciones! Sí, por todo, por todo, amiga. Te lo quiero decir, no solo por esto, sino por todo lo que hacés. Porque la verdad, vos te podrías haber retirado, dedicarte a otra cosa y estás otra vez luchándola y no te rendís por nada. Ay, tonta, basta, que me vas a hacer llorar. Te admiro. Genia. Sos una genia. Oye, ¿y esa? ¿No es la que odiás? Sí. ¿Y? Pues la trajimos, ¿no, amor? ¿Y si? Porque sí, tuve un día horrible, cosas feas de la vida y, bueno, una comidita rica no se le niega a nadie, ¿no? ¿Le pusiste veneno para que se muera acá? No. No. Bueno. Bueno. Mañana nos esperamos. De nuevo. Venga, vengan por acá. Pasen, pasen. Gracias, eh. Permiso. Aquí, ahí. Como va, como quieran. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Espero que disfruten. Cuando quieras yo arranco. Pará, pará, pará un poco. No te presures. Dejate tranquilo. Aguantá. Estoy para salir ya, ¿sí? Sí, bueno, escúchame. Andrea, ¿qué onda? Ah, no sé, está en la ruta. Yo no la pude ir a buscar. Yo te dije que yo no podía ir a buscarla. Yo no, no sé. A mí, yo estoy con otra cosa. Bueno. Cuando vos me digas, estoy. Si querés, salgo ya. No, ya, no. Yo te doy lo. Anda, anda, espera ya un cachito más. Aguantá, gracias. Va a salir la ruta. Bueno, va. Bueno, ¿todo bien? Ahora les mando un vinito. De bueno, sí, sí. ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Qué hermoso quedó! ¿Viste? ¿Te gusta de verdad? ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Te felicito mucho! ¿Qué tal? ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Me habló mucho de ustedes. ¿Sí? Sí. Mal, seguro. De mí siempre hablan mal. ¿Sí o no? ¿Mal o bien? ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Esa mesa es para ustedes. Algo íntimo. Elegí, me pareció más adecuado. Bueno. Está bien. Que disfruten. Ahí voy. Perfecto. Mil gracias. Qué bueno. Bueno, yo voy al baño. ¿Me pedís algo para tomar? Sí, dale. ¿Estás empurada? Bueno. Sí, da alcohol para vos, ¿eh? Sí. Ay, Dios. No los puedo creer. Todavía seguimos acá. Me quiero morir. Ay, por favor. Basta de pelear. Basta. No, no. Es que me quiero ir. Yo ya me quiero ir, Ernesto. Me quiero ir a mi casa. ¿A dónde te querés ir? ¿Con tu marido? No te estás esperando, ¿eh? Ya hablaste con tu marido. Y él sabe que estás acá conmigo, pero no te vino a buscar. Él puede hacer lo que se le antoja porque estamos separados. Sí, puede hacer lo que se le antoja, pero de las opciones que tenía, eligió la opción de no venir a buscarte. Pero te la agarrás conmigo porque yo estoy acá con vos, ¿no? No, no me la agarro con vos. Me la agarro con vos. Claro que no. Sí, me la agarro con vos porque estamos acá varados y te importa un pito que estemos acá. Pero ¿quién te dijo que no me importa? Pero mirá lo que es esto. Pero ¿quién te dijo que no me importa? Me importa. Yo lo único que quería era irme con vos a la playa. Eso quería. Pero tuvimos el percance este de la llave. Pero vos, en lugar de buscar una solución, te pones a chillar como una princesa para que la rescaten. Por favor, Andrea. ¡Ey! ¡Ey! ¿Te hago una pregunta? De todos los pelotudos que había en el mundo. De todos los forros que había en el mundo. ¿Tenías que venir justo con jeringuita? No entiendo, boluda. ¿Qué es por lo del otro día del noticiero? No lo hice a propósito. No lo traje para molestarte. Ni siquiera vine con Cintia. Y vos venís con el pastel este. ¿Te gusta de verdad? ¿Te gusta ese chabón? ¿Qué le viste? Por favor. Ya está. ¿Qué mierda le viste? Pablo, ya está. Ya está. Ya está. Entre vos y yo, ya está. Ya está. Ya está. Se terminó. Yo sé que lo dije un montón de veces. Pero esta vez te lo digo en serio. Esta vez lo sentí. Se terminó. Todo en mi vida es un quilombo. En el trabajo me va para el orto. En la vida también. Si es por lo de trabajo. Robledo no te puede echar. No es por Robledo. Pablo. Soy yo. Lo único que quería en mi vida era conducir ese noticiero y tener un bebé con vos. Y mirá dónde estoy. No voy a conducir el noticiero porque me echaron a la mierda. Y voy a tener un hijo con vos y vos a su vez estás con otra mina. ¿Sabés lo que creo a esta altura del partido? Que estamos encaprichados. Nos encaprichamos con la idea de que yo soy el amor de tu vida y vos sos el amor de la mía. Y por ahí no es así. Yo no estoy encaprichado. Vos sos el amor de mi vida. Lo que pasa es que hicimos las cosas mal. Y ahí es cuando la cagamos. Cuando decís cosas como estas. Vos no tenés... O sea, si yo te estoy diciendo que tomé una decisión y sabés lo que me cuesta, no me hables así porque es obvio que me va a confundir que me digas algo como eso. Necesitamos soltarnos. Necesitamos soltarnos para poder avanzar. Necesitamos... dejarnos ir. Si los dos sabemos que hicimos todo lo posible para ser felices juntos. No nos salió. Al menos hagamos el intento de ser felices por separado. Bueno. Chao. Chao. Bueno, mirá, tenemos dos opciones. Una opción es ir al almacén, pedir un remis, volver a Buenos Aires, dejar el auto acá y nos olvidamos de todo. Y la otra opción es ir al almacén, tratar de encontrar un cerrajero que nos resuelva el temita este de la llave y seguir con todo lo que teníamos pensado. ¿Y dónde vamos a dormir? ¿Acá? No sé. ¿Dónde vamos a dormir? ¿Qué vamos a hacer? Acá, en el auto. Yo no pienso dormir acá. ¿Nunca dormiste en el auto? No. Siempre es una primera vez. ¿Cómo estás? Ay, perdón, que llegué tarde. No, no estaba. ¿Viste? ¿Viste cuánta gente? Bueno, vení, vení. Acá, acá, acá. Hola, dos. Muy buenas noches. Es un gusto tenerlos acá. Les vamos a dar la bienvenida con mi compañera, mi socia. ¿Eh? Venga, Mónica. Venga, para acá. Venga, vamos. Venga, venga. Mira, le va a decir, ¿eh? Le va a dar la bienvenida y le va a decir unas palabras en nombre de Pampa, la empresa Pampa. Bueno, este, no sé, que estoy muy contenta, muy agradecida que hayan venido todos para esta noche que es importante porque, bueno, como todos saben, hace siete años a mí me cerraron mi restaurante y, bueno, desde ese día... Y después me cerraste el mío y no pudiste. No, no pude, no pude. Por eso es que hoy abrimos este, la vida, me dio una segunda oportunidad. Así que, bueno, venciendo mucho miedo, muchos nervios, estamos acá. Lo quiero compartir con mi hija, Nati. Linda, te quiero, ¿eh? Con el Tano, con su familia, con mis amigas. Las quiero, las quiero, hermosas. Gracias por venir. Y todo esto es para decirles que están muy contentas de que estén esta noche acá y que coman y que disfruten, ¿eh? Disfruten. Para eso está, para eso está. Vamos, ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hola, amor. Hola. ¿Un besito? ¿Qué haces? Vine a ver que fueras directamente para casa. Eso. ¿Lorena? ¿Dónde está? ¿Qué le pasará a revisar? Qué triste llegará esto. Buenas noches. Bienvenidos al Pampa Bistro. Hoy stand-up 100% argentino. Estén atentos porque está con ustedes Ale Rey, que te hace reír. Sí, 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 sí. ¡Aplausos al puente! ¡Vamos! Ayúdenos, por favor. Esto no se arranca. ¡Vamos, vamos! Estén atentos, ¿eh? Estén atentos porque esto es humor a la carta. Hay humor inteligente también, ¿eh? Sabían que estoy haciendo un curso de cartografía. No me preocupa mucho porque no hay mucho que estudiar. Ahí lo que importa es la actitud. ¿Se lo estábamos perdiendo? Sí, atentos. Esta noche está dedicada a la mujer y a todo mi fondo. Ríjate, Débora. Ríjate un poco. Pobre hombre nuestro. Le pones todo. Pone onda. Cuando yo la conocí a mi mujer le dije, amor, ¿vos creés en el amor a primera vista o tengo que pasar dos veces? ¡Sí! ¡Ayúdenos! ¡Muchas! 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 Las veces que quieras. Porque no pasa nada. Está bien. Yo sé que ayer no pasó nada, pero que pasa, pasa. ¿Sí? No soy boluda. Federico. No sos boluda, pero sos desconfiada. Si yo te digo que entre Lorena y yo no pasa nada, no pasa nada. Está bien. Te creo. Te creo. Yo sé que todavía no pasó nada. Pero también sé que hoy a la mañana cuando entré, estaban durmiendo juntos, los dos muy abrazaditos, y vos entrés sueños como un idiota diciendo Lorena, Lorena, Lorena. ¿Eh? Eso sé. ¿Qué? Sí. Dijendo Lorena. ¡Ay, Lorena! Mira, mi amor, estás enterada. No. Vamos. Vamos. ¿Venís? El langostino chiquito lloraba. ¿Por qué lloras? Papá se va a un cóctel. Viste reír. No, no. Es pésimo. A mí el gustito me hace gracia, pero es pésimo. Pero no es ingenuo. ¿Vos te imaginas a langostinos? No, no, no. En un cóctel. No me hace gracia. Vamos, Barbie Norte. Todas pasan re lindos. Pero no, todas no. La gente tiene buena onda. Por eso se ríe, viste. Para mí la buena onda, en general la buena onda, sí, porque sí, no me gusta. ¿Cómo estás? Bien. Sí, Pablo me va a matar, ¿no? Me quiere matar. Ya me di cuenta. Me estuvo mirando cuando llegamos. Yo creo que en cualquier momento... Igual espero que no te maté hoy. Porque estoy pasando bastante bien y no quiero que me caes la noche. En este show... ¡Tres metros! ¿Y el muchacho? Sí. Difícil, sí. Difícilísimo. Nosotros igual siempre que vamos a un lugar a verlo, tratamos de hacer como arengano y todo para que... Sí, pero no. Es horrible, perdón. Sí, como me incomodo las cosas. Ahora vos sonríes, sonrisa. A disfrutar, a tomar un vino. Ella iba martes y jueves y yo miércoles y viernes. ¡Ajá! 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 Bueno, pero tenés que estar feliz. Tenés que estar feliz, tenés que estar feliz porque... porque llegamos hasta esto, porque lo que nos propusimos se dio y si no tenemos que pensar que si no llega a salir fuimos felices mientras duró y listo. Ah, sí, está bien, está bien. Yo estoy feliz, ¿no? Estoy feliz porque... porque esto era importante para mí, pero si no llega a ir mal, me mato. No te va a ir mal. No te va a ir mal porque... ¿Por qué? ¿Cómo sabés vos que no me va a ir mal? No, porque esto no es casual, Moni. Esto es el destino. Es el destino que hizo que me cerraras el restaurante, que Natalia se peleara con la policía, que vos llegaras con el nene, que me tirara los bollos, que te cantara la canción. Pero que vea la idea, el amor, conté que hiciéramos el amor y todo eso, que estén los míos, los tuyos, que se vayan acomodando los melones a medida que se va transitando el camino. Así es. Es verdad, es verdad. Tenés razón. Yo la siento así. Aparte, ¿qué cosa más importante tenés que hacer en la vida? Que darme peso. Nada. Estoy buscando algo, jesús. Y estoy buscando algo y lo vendrán. Es perfecto y simple. Es un chabón en pelotas. Señores, para ustedes ¡plausos! ¡Pero tú! ¡ внут! ¡In prizes! ¡Gracias!